Siempre en el último disco aborda mucho los temas de los alienígenas, los Anunnaki, los reptilianos, todo eso. Querían coger un poquito más cósmico. Entonces la gente, si es que le gustó, por si es con las voces limpias de la isla, lo vamos a poner ahora en agua, ya el nuevo puesto se va a llamar Mujia, un picante antes del amor, y casualmente también así se llama el nuevo disco de 7.2. Oye, Martín, antes de que termine el espacio para Equilectis, ¿contactos donde la gente puede encontrar la música, presentaciones, tampoco hay? No, pero lo pueden encontrar en Facebook y en Equilectis Pound, para ver cómo te acuerdas. Ah, en YouTube tenemos un promo de Equilectis Pound, y también la gente puede descargar por Spotify, por iTunes y por lo que ha... O también en, bueno, en la cuenta de Twitter es que no tenemos una propia mente de Equilectis Pound, pero está la mía y también ahí estoy siempre poniendo noticias de la banda y de los videos, y todas las novedades, es arroba amacrath en Twitter y también en Facebook, que es Cesar de la Isla, o el Siren, para los que quieran también saber más, de Equilectis Pound, además del canal oficial, también es Equilectis Pound en Facebook. Pues bueno, ahí pueden conseguir. Oye, Martín, los discos de Equilectis, ¿cuántos discos son? En TV nada más tenemos tres con serie, a la venta, por abrirse el récord, y los otros dos solamente en la plataforma digital. O sea, son tres discos que ha sacado Equilectis, uno está físico, y los otros dos solamente en digital. Y eso también ahí lo pueden conseguir en la página. Exactamente, Martín, básicamente, por 12 pesos la gente lo puede descargar por la rola, cada rola vale 12 pesos, lo que es bastante necesario desde la comodidad de un gato. No, definitivamente sí, o sea, es una cosa que sigue existiendo y me caga la madre, que la gente todo lo quiere gratis, no quiere gastar absolutamente nada, pero realmente estos buenos proyectos que estamos escuchando ahorita, no porque estén aquí, me repito, a mí me vale más de lo que les guste y lo que no les guste. A mí me gusta una cosa, y yo, lo que a mí me gusta, trato de irme a los orígenes, trato de irme a las influencias, trato de irme a lo que suene similar, para ir abrevando un poquito más de todo esto, ¿no? y pues trato también de consumir cuando se puede, cuando hay posibilidades. Desgraciadamente esto no deja dinero, es una persona que no tiene una gran capacidad económica para estar comprando miles de discos, pero gracias a las bandas que son amigas mías, que luego me hacen favor de no... Ok, me regalan su material, pero saben que yo se lo voy a promover, que lo voy a distribuir, pero por favor, apoyen a las bandas, compren sus rolitas, compren su disco, su playera, sus tickets, lo que las bandas vendan. Yo no quiero que a esta banda les guste, pero que escuchen, y si a una banda les gusta, que la apoyen, simple y sencillamente. Sí, que la apoyen, y que, bueno, ya si no la pueden comprar, por la razón que quieran, pues al menos que la compartan con sus cuates. O sea, si les gusta alguna canción, pues, presentásela a tus amigos, o a tus primos, o a tu novia, o a quien sea. Esa, yo creo que también es una gran forma de apoyar la escena y a las bandas. El boca en boca decir, te recomiendo tal banda, aunque, o sea, realmente no es porque el dinero es importante, nos importa más que la gente pueda escuchar lo que hacemos. A través de, no sé, la encarnada de YouTube, Facebook, Twitter, con que la escuchen también es suficiente compartir. Bueno, pues, este, Miguel Zúñiga, que nos hace un favor de escuchar todos los, todos los grupos. Ya escuchaste a dónde puedes bajar la música, a dónde puedes conseguir la música. Y, bueno, él nos dice que el metal es, es lo único que se necesita para continuar adelante, para seguir adelante. Y a lo demás, el complemento, como uno pueda. Rock. Es parte de la gente que nos está escuchando, y que, realmente, pues, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que sí está pendiente de lo que están diciendo, ¿no? Nada más como borrillitos que están escuchando a los borrillistas, lo cual me gusta. Y lo que hablen esos pendejos, pues, me va de madre. No me interesa, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que la gente, sí está pendiente, y sí está opinando. Muchas gracias a toda la gente que nos está a favor de escucharnos. Y, pues, bueno, vamos a... A ver cómo andamos aquí. Pues, vamos ahora con los señores de... ¿Chipe Toten o Toten? A ver, Ale. Sí, Pe Toten. Venga. Sí, Pe Toten.